¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Guest del Lobo Y esta vez estoy con Loco ¡Ali! Bueno, siempre estoy con Loco ¡Ala! ¡Ala, policía! ¿Cómo estás? Ay, me tengo que acomodarlas Bien, ¿y tú? Ya deberíamos, ya mejor deberíamos Hacer un saludo conjunto Andale, sí, me parece, yo digo que ya mejor Deberíamos hacer un canal, Loli ¡Ay! ¡Jalo! ¡Va! Vale, vamos Al piso 8 Ok, subo, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 5 ¿Por qué no te gusta por las escuelas? 6, 7, 8 ¿Pero si pasas por luces LED? No, nadie viola Mira ¿Cuál te parece para empezar? ¿El de matemáticas o el de juegos de Roblox? ¿Juegos de Roblox? Vale, vamos Ok, yo me los he dado dos Estoy fuertísimo Este evidentemente es Bloxburg Es Mip City Mip City, sí, sí, sí Vale, esto sí me lo sé También lo ubico, también lo ubico Vale, listo ¿Hola? ¿Hola? Pero sí lo escribí bien, ¿no? Sí No, va junto Ah, es que No, es que se tarda en aparecer No sé como que Roblox hoy está teniendo problemas Ay, Arsenal Claro, claro Sí, sí, sí Donde Zulis más manga que yo Claro que no Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Ay, Dios ¿Qué es esto? A ver, tiene cuatro villas en la parte de arriba Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es Ya sé cuál es A ver ¿No te lo sabes? No, yo no ¿Tambor de defense? No, ni idea ¿Fluet Escape es escape? O Sí, sí, sí Escape, escape Escape Vale, sí, sí Yo sabía ¡Mira, ese es Adopt Me! No, no Creo que nunca has entrado a este juego Yo sí lo sé No, 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 no Mira, es Mip City Ahí trenéme arriba Sí, Mip City Ay, Dios ¿Aquí me arriba? ¿Este cuál será? Me arruinaste la vida en este Ay, pero si yo llegué a tu vida Mejor hazla Ay, sí Como si estas cosas pasaran Ay, yajú ¿Qué hicieras? Uh, también este me lo sé También me lo sé También me lo sé Sí Eh, claramente Es un Island Destroyer Sí, sí Ay Te digo que Roblox Oye anda como lento No Ay No ¿Ya me subiste? Ya Pero no aparece ni siquiera Esta ya apareció Ay A lo mejor lo escribí mal No ¿O sí? Pero es Natural Disaster Natural Sí, ¿no? A menos que sea otro No, no No, no es otro ¿Hola? Ahora vamos a Roblox Sí, sí, sí Compárenme la fotografía Ok, conté que insistimos Que ¿Qué juego era? Pero Ellos Es que quería el nombre completo Era Charter Disaster Survival Ah Yo me lo sé Pero ya no me acuerdo Yo no Creo que nunca le he jugado Pero es este Ah, ya me lo acorde Es el Beast Farm Simulator Beast Farm Ah, a ver Simulator Sí, pero quien no vaya a ser Y quien no nos lo acepte Por el Simulator Ok Paso 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 por dos ¿Eh? ¿Qué es esto? Shark, este Shark Attack No, no idea Shark Bite Creo, ¿eh? No sé No, Shark Bite Creo Sí ¿Eh? Oh Este sí No tengo Este es de Pokémon Este tipo es de Pokémon Pero Pues Pokémones no son Unos momentos después Mira, yo digo Que nos lo dejen en los comentarios Sí, yo creo que sí Ah, este sí sé cuál es A ver, este No, yo no No sé Ay Es Mad City Oh, no lo he jugado tampoco Este yo sí me lo sé Qué bueno porque a mí se me puede Tiene años que no lo he puesto Sí, por dos Deberíamos ir ¿Cuál será? Sobrevive el asesino No sé Ah, está Este sí Sí sé cuál es Yo también Vale, te toca Soy un experto constructor No, es cierto Porque Zully no Ok, ¿no? Sí Sí debe ser ese Pero a lo mejor está Te falta algo Simulator A ver Ah, claro que sí A ver, creo que sí A ver, vamos a ver Build a boat Simulator Pero me encanta Como ¿Para qué pusiste? A bote No a boat Ah, puse a bote 20 minutos después Aquí lo tengo Pero aquí lo tengo Pero se llama en español Construye un barco Para el tesoro A ver Creo Que lo puedo encontrar Construye un barco No sé Bueno Bueno Ok Y si eso Ay, ya lo pusiste Ah, muy bien Ay, este Yo me lo sé El buen y confiable Piggy Uy, mira Este tiene mi marca El buen y confiable Que ahorita está bugueado Uy, este también sé Yo, ¿cómo se llama? Rockdoll Engine Lo he visto Pero no lo he jugado Simulator A ver Es que casi todos los juegos Tienen un simulator Al final Pero no sé A ver, no Vamos a buscar Rockdoll Engine Experimental Vaya, vaya No, espérate El Rockdoll es este No, no, no Es Break a Bone Si me equivoco Es que son muy parecidas, ¿no? Break a Bone Sí, sí, sí Es que son muy parecidas Break a Bone Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego completo? A ver Una hora después Ah, no Leí mal Sorry Siempre me reclaman en Twitch Por eso Porque me dicen No, yo nunca les viene Porque como nada más Lo veo rojo Y me regresa Este te lo sabes A ver, espérame Sí Es este Es que sé cuál es Pero se me acaba de olvidar el nombre A ver, sí Yo también Es este Lo peor es eso Que sí sabemos cuál es Este evidentemente Es Bloxburg Dios Dios, este Ah, Dios ¿Cómo se llama eso? Eh, alguna vez lo jugué Es donde hicimos Ese es este Ah, por Dios No quiero ir a Roblox No lo busco No lo busco No lo busco No lo busco Aparte de los populares Sí, sí, sí Ya sé No lo quiero buscar Este A ver ¿Cómo te juegas ese estilo? Brock Heaven Ay, yo estoy pensando en ese Pero no Machiki Este Ay, Dios No, no quiero ir a Roblox Ah Y tengo Lo tengo en la punta de la lengua Yo también Terrible No, no, no Están populares A ver Bloxburg Bloxburg, claro Bueno Claro, sí Pues sí Ay, lo acabo de perder Yo ya sabía Yo sabía Que sabías Ok ¿Por qué? Pues no sé ¿Eso bien? Sí, ya Sí, eso sí, ¿no? Welcome Ah, sí No, pues sí La W Sí, sí Claro Bueno, ya Ponlo ¿Cómo? Ahí está Bloxburg Este ¿Y este? No, este sí que pasa Te toca Este es Híjole Híjole, señor Este sí No se la vengo manejando Pero este Ni idea, ¿eh? Sí, no Ni idea Ya Bueno Bueno Bueno, lo intentamos Yo decía que nos fuéramos al otro Pero bueno Yo me fui Royal High ¿Para que se escribe así? No, me diga O lo escribí mal A lo mejor tiene otro nombre Porque según yo sí Es que hay varios Porque hay Royal High Royal High School O sea Todos son el mismo Pero dentro del juego Están los teleportes para todos Para que Fashion Famous No es Royal High A ver Así como Royal Es como del mar No es como de sirenas Ahí está Ah, bueno Lo logramos Digo Ugo Dos Dos Bueno Bloxburg Que se nos fue el nombre Y El último ese El último Y el otro Que dijimos Que nos lo dejaron En los comentarios Sí, 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 sí ¿Por qué se sepa todos los juegos? No sé Yo creo que sí, ¿no? No sé Pues fíjate que yo me supe Demasiados Me sorprende Aquí Me sorprende Mi vicio a Roblox Hola Sí, sí, sí Perdón Bueno, vamos Vale, yo empiezo Yo empiezo Vale Tú los editas, ¿verdad? Eh, sí, ¿por qué? Ahí ¡Ah, muy bien! Ah, por el señor Ay De encima Desactive Oh, oh Ocho A ver, ochenta y nueve Ocho, nueve, diez Once Ciento diez Ocho, nueve y nueve Son dieciocho Ciento veintisiete Ok No entiendo Me he hackeado De cómo hiciste esa cuenta Pero bueno Ah, primero sumé Las décimas Luego sumé Las Las, este O sea, bueno Décimas Las Que son En grupos De diez Ok ¿Cómo te digo? O sea, primero Sumé el ochenta Y el noventa Por decir Zafo Por decirlo así ¿Por qué hay dos puntos? No sé ¡Ah! Será el dividiendo No sé Supongo Noventa y nueve Entre nueve Sí Sí, 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 era dividiendo Pero no me salen tus números Así que si nos puedes Ah, bueno Once El de atrás era veintiocho Ah Cuarenta y tres Menos treinta y cinco Son Ocho Más nueve Más nueve Diecisiete Vale Treinta mil Menos quinientos Son veintinueve Veintinueve mil Cinientos Ajá Perfecto Ciento veintitiete A ver, primero sumamos Cien Bueno, ya Eso Quinientos setenta y nueve Ochenta y nueve Menos ciento treinta y siete Son Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Oye, oye Despacio, cerebrito Veintisiete por once Son Doscientos noventa y siete Doscientos noventa y siete ¿Estás usando la calculadora? No ¿No te puede creer? Quien te diminuó tu cerebro Pasa a hacer todo eso Ya sabes mi respuesta Este, son treinta y seis Menos diecisiete Son catorce Menos nueve Son cinco ¿Cinco? Creo No, debe ser cuatro No sé A ver, quince más veintiuno Son treinta y seis Menos diecisiete Son treinta y seis Veintiséis Diecinueve Menos nueve Son diez Ah, ok ¿De dónde sacaste que siete? No sé No sé No sé Ah, cual dios A ver, son Cuatro mil Cuatrocientos Sesenta No, ¿qué te pasa? Fíjame Cuatro mil cuatrocientos sesenta Menos Eh, son Ya Si te diste cuenta, ¿no? Mira, ven Regrésate, regrésate, regrésate Si estás viendo Que le estás restando Lo que le estás sumando No, no, no No me di cuenta No, no me di cuenta No, no, no me di cuenta Dos por cinco, diez ¿Qué? ¿Menos doce? Dos Dos, 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 dos Sí Creo Sí Sí, dos Primero Es que yo tengo Yo tengo entendido Que primero va la multiplicación Sí, sí, sí Sí, ah, bueno Ah, bueno Vale, uno Esto es noventa Y dos ¿Qué te pasa? ¿Cómo que? ¿Noventa? ¿Noventa? ¿Por qué? Porque diez menos once Son menos uno Más noventa y uno Ah, sí, es cierto Me olvidé la ley de las signos Muy bien Por eso soy youtuber A ver, ochenta y ocho entre cuatro No, espérate Dos por una, dos Ok Ochenta y ocho entre cuatro Son veintidós Menos dos Veintidós Veintidós menos dos Veinte Vale Son Tres mil Cien Tres mil Cien Ciento Tres mil Doscientos doce Tres mil Doscientos doce Perfecto Eh, noventa y nueve Noventa y nueve Ajá Doscientos No sé, zafo A ver, eh Ocho No, pero se tiene que empezar la resta desde la derecha, ¿no? Me acabo de putear ¿Qué? La resta se empieza desde la derecha O sea, cuatro menos cuatro, cero ¿Cómo va? ¿Ocho qué? Tú dijiste cuatro menos cuatro, ocho Dije a ver qué Dije cero, dijé cero No, dijiste ocho Dije que se te ocurra Díjeselo Sí, sí, me voy a estar Te lo juro, me voy a contar Vea, le voy a poner, le voy a poner la repetición Cuatro menos cuatro, cero, nueve menos ocho Uno O sea, nueve menos ocho Ay, perdón, menos tres, sí, no, no Me estoy moñando Me estoy moñando Nueve menos tres, seis Eh, y ocho menos tres Son mil quinientos sesenta Creo Ay, no Nueve menos tres, seis No, 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 no No, 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 no Mil cuatrocientos cuarenta A ver, mil cuatrocientos cuarenta Ay, míralo Ah, córrele, córrele, córrele Vale, por ahí vamos Sí, 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 sí Les juro que Dos, cuatro, seis, ocho Yo soy mejor para leer Yo soy mejor leyendo libros Que matemáticas Se los juro Uno por dos Dos Sesenta y cuatro Ah Vale Eh, um Por cuatro Ochocientos Cincuenta y dos Oh Este Eso Con un dos al final Es cero, uno, uno Cero, uno, uno Cero, uno, uno Dos Ahí está Uh Bien Bueno, quedamos mal Pero pudimos haber quedado peor Digo yo Sí, 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 sí Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y vayan al canal de Loco A darle mucho amor Así que nada Les quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós